Efectivamente, en el día de ayer, el SECOED, de carácter urgente, se reunió en Sarandi Grande con las autoridades que pudimos coordinar un tema de agenda para compartir la información de primera mano entre las autoridades, el gobierno, el SECOED y el organizador del Raí Dípico, que fue una fiesta del fin de semana con tres bailes, con reuniones sociales, con también la actividad deportiva, que implicó la concurrencia de muchos visitantes, de cientos, miles de visitantes. En ese sentido, recopilamos toda la información en cuanto a la trazabilidad y al seguimiento y al cumplimiento de los protocolos en los distintos eventos que se organizaron durante el fin de semana. Contatamos que allí no hay apartamiento de los protocolos y generamos toda la información para hacer el seguimiento epidemiológico al foco que hay previo a este fin de semana. También es cierto que se agregó un caso el fin de semana que participó en alguna de las actividades y por lo tanto allí ya están programados los seguimientos en los primeros círculos concéntricos de contacto directo del positivo. Y eventualmente tenemos toda la información por si esa diseminación o contagio se va extendiendo y vamos teniendo que ampliar el seguimiento. Todos los eventos fueron con doble vacunación, lo que implica que va a estar en un relativo control. Pero bueno, ya tenemos toda la información y estaremos tomando medidas, el monitoreo constante para que con estos datos de los resultados de los disopados del día próximo viernes, que va a ser siete días de esta circunstancia, de este positivo, vayamos tomando decisiones en el seguimiento y es eventualmente evaluar alguna otra medida de mayor impacto. Siempre sin dramatizar, sin tampoco perder la responsabilidad de los cuidados, pero bueno, apostando a que esto se controle rápidamente y podamos recuperar estas aperturas de las distintas actividades. Más allá del desafío que implica la actividad en sí, que además es muy buena, porque el retorno del RAID es una fiesta del interior y sobre todo de los pueblos y ciudades chicos, y eso también implicó un gran desafío para ustedes como autoridades, pero para la organización en este caso, que bueno, como decías tú, el brote fue anterior, de todos modos, fue una verdadera fiesta, nosotros también participamos, fue una verdadera fiesta lo que se vivió y bueno, de a poco, la otra cara de la moneda es la buena noticia de que de a poco se van retornando a diferentes actividades. Es el desafío de los tiempos que corren, a medida que se abren actividades y cuando exige amenaza de algún contagio, de algún positivo en el marco de actividades que se reabren, también es la posibilidad de estar más atento, aprender rápidamente de las nuevas características, de las nuevas circunstancias y actuar en consecuencia. Efectivamente, nosotros tenemos desplegados todos los cuerpos inspectivos, en las reuniones nocturnas en la ciudad de Florida, en el interior del departamento, en este caso en San Andí Grande, también coordinamos con otras actividades, apelamos a los organizadores que se cumplan estrictamente los protocolos, que es lo que permite minimizar, cuando suceden estas contingencias, minimizar el daño y allí estaremos actuando en consecuencia. Seguimiento detallado de estos casos para ver y evaluar qué es lo que sucede en los próximos días, pero efectivamente las aperturas se van abriendo, se van generando, las distintas actividades que congregan a mucha gente se empiezan a instalar y bueno, existe la amenaza de que pasen estas cosas. Por suerte, con un alto porcentaje de vacunación que, como en estos casos de la organización de los eventos nocturnos en lugares cerrados, cumplían estrictamente el protocolo y minimiza las posibilidades de contagio.